Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, diputado, vamos a meternos directamente... Saludos para toda la audiencia. Un placer, un placer. Vamos a meternos directamente en lo que tiene que ver con lo que ha pasado, esta era prórroga de actualización de los beneficios de los impuestos a la ganancia. Bueno, esto que en su momento fue presentado por Sergio Massa, que propuso y se ha conseguido que el plenario del cuerpo aprobara esta sesión, la del martes, el día de ayer, bueno, de poder ampliar y tener este beneficio para el impuesto a las ganancias. Sí, así es, incluso estuvimos trabajando con todos los diputados de extracción gremial para ver, digamos, si en esa sesión se podía, digamos, reflotar todo lo que es actualización para que suba el piso, de lo que es todo aquello que conseguimos en aquella ley, subir a 150 mil pesos, a subir para que suba, digamos, y bueno, se establecía eso en el presupuesto, en la cual cayó el presupuesto, es decir, no salió, entonces quedó todo esto, digamos, prácticamente en stand-by, sin poder escalar ese piso. Así que, bueno, en la sesión que tuvimos nosotros el día martes, ahí recién pudimos incorporar ese artículo, así que, bueno, quedó previsto, digamos, para que el jefe de Estado, el presidente, tenga la facultad para que pueda actualizar, ¿no es cierto?, ese piso, ¿no?, esos que estaba previsto. ¿De cuánto es el montaje? Y está previsto en los 175 y se va a ir actualizando, pero esto lo va a disponer el Ejecutivo, el presidente, el Ejecutivo Nacional. Claro. Nosotros le damos la facultad para que lo haga. Claro. ¿Y a partir de cuándo sería? Y eso va, por supuesto que esto lo va a definir el Ejecutivo, o sea, lo que nosotros hemos hecho es darle la facultad para que se pueda actualizar, ¿no?, ya que no salió el presupuesto. El presupuesto estaba previsto por... Ahí lo perdimos a Carlos. Bueno, estamos dialogando con Carlos Ponce, diputado nacional por San Luis, haciendo referencia al impuesto a las ganancias. Para que tengan en cuenta qué es lo que dice, facultese al Poder Ejecutivo a incrementar, dice este artículo, durante el año fiscal 2022, los montos previstos en el inciso Z del artículo 26 y en el anteúltimo párrafo del inciso C del artículo 30 de la ley del impuesto a las ganancias. Carlos, lo habíamos perdido por un instante. ¿Ayer no escuchó usted? Sí, lo estoy escuchando. Bien. Continúe, por favor. No sé si usted me escucha. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, sí, sí, porque hubo una sesión donde se trató bienes personales. Es decir, ahí... No sé si me están escuchando. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bien. Tuvimos una sesión donde se trató bienes personales. Y ahí mismo nosotros pudimos hacer esta incorporación de ese artículo para tratar, digamos, la actualización de los montos para... Bueno, no sé qué quiere decir con esto, que toda la actualización de la... No, no, lo estamos perdiendo a Carlos. Ahí vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, estamos dialogando con Carlos Ponce, diputado nacional por San Luis, haciendo referencia, bueno, a esto que tiene que ver con lo que se ha prorrogado allí en la Cámara de Diputados. Veremos, obviamente, cuándo queda esto. Por una parte, Ritondo dijo con respecto a esto, nos parece todo muy apurado, nuestro bloque se va a abstener. Cuando le preguntaron y hicieron referencia a esto, recordemos que la idea es llevarlo a 170.000 pesos ya a partir del próximo año, previo, obviamente, a la disposición de los artículos 5, 6 y 7 y a los efectos de resolver este problema, que consideran, obviamente, principalmente por parte de Sergio Massa, del Impuesto a las Ganancias, que es que elevarlo, entre otros puntos, a través de la inflación, ¿no? Totalmente, que era el monto, como decía recién el diputado, de 150.000 pesos y, bueno, elevarse a 175 para arriba, podría ser. Claro, claro, claro. Lo vamos a hacer de cerca y vamos a ver si podemos terminar de explicarlo con Carlos. Carlos, ¿nos escucha usted allí? Sí, lo estoy escuchando y disculpa, pero me parece que las líneas están colapsadas. Sí, 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 estamos complicados con las vías de comunicación. Bueno, Carlos, entonces, para pasar limpio, ¿no se ha definido a partir de cuándo esto se podría reglamentar? No, esto va a quedar, digamos, en facultad del propio presidente. Es decir, que va a determinar, a través de un destreto, seguramente, el tema de lo que es el piso, para que podamos, digamos, los trabajadores, todos aquellos que han actualizado, digamos, mediante paritaria, no estén alcanzados por ganancias. Así que se va a actualizar y esto esperemos, digamos, que sea pronto, por supuesto. ¿Puede llegar a ser antes del fin de año? Usted va a hacer referencia, a ver, va a ser netamente... No, yo tengo que ser muy cuidadoso en esto porque yo digo lo que pasó en la sesión, ¿no? Se lo facultó al presidente para que él, digamos, pueda, digamos, determinar esos pisos. Eso después, bueno, queda, por supuesto, a criterio del propio presidente. También falta un poquito para que salga la sesión en senadores, porque esto recordemos que tiene que pasar ahora por senadores. Claro, claro, claro. Todavía no es ley, todavía no es ley. Carlos, aprovecho y le pregunto por lo que será hoy por la tarde, si mal no recuerdo, 18.30 horas, allí en el barrio Iba Perón, la Brigada Solidaria. Sí, bueno, nosotros siempre tratamos en lo posible de validar y agradecer, por supuesto, el trabajo que siempre hacen los chicos de Brigada Solidaria. Y ahora lo vamos a hacer, y creo yo que va a ser bonito porque vamos a invitar, no solamente los trabajos que estamos haciendo ahora en la actualidad, que son unos 10 trabajos que estamos por entregar, sino también 10 trabajos más, de hecho, que vamos a realizar a partir de ahora en adelante. O sea, que vamos a juntar 20 familias para ya determinar los plazos y de alguna manera, como vamos a hacer para entregarles ese trabajo que estamos ahí, que hacemos, que incluye hasta monoambiente, pero son más particularmente aquellos cambios de techo y todo lo demás. Claro. El acto que vamos a hacer ahora va a ser en conjunto con todos los chicos de Brigada, en la cual también vamos a reconocer todo el trabajo que han hecho. Nos van a acompañar algunas empresas, algunas empresas que nos han estado ayudando, que esto está bueno para que se puedan contagiar otras empresas más, y que podamos conseguir muchas empresas más que puedan apadrinar o puedan ayudarnos para que nos puedan ayudar con los materiales, y también es muy bueno compartirlo, ¿no? Así que, bueno, vamos a brindar juntos, así que me parece que va a ser una linda tarde, y lo hacemos, sí, justo con los chicos de la Brigada Solidaria, las familias y las empresas, ¿no? Carlos, ¿queda alguna sesión más en diputados? ¿Alguna extraordinaria o ya han cerrado el año? No, eso se va a saber, porque nosotros tenemos una prósula de ordinaria hasta el 31 de diciembre, y sí, hay expectativas que puede haber extraordinarias, en enero, no sé qué... Son expectativas, ahí después tenemos que ver, porque después hay que ver si hay quórum, hay que ver si se ponen a ver con los temas, porque recordemos que no tenemos nosotros quórum, y dependemos mucho de otros bloques, ¿no? Que son bloques provinciales, y bueno, y todo esto, por supuesto, que lleva mucha negociación, y lleva mucha complejidad para poder terminar una sesión y los temas que se van a tratar en eso. Carlos, que sea una feliz Navidad, lo esperamos pronto cuando esté por aquí por San Luis para charlar más amplio y completo, un placer como siempre. Igualmente para usted y para todo el audiente, por supuesto, bueno, ha sido un placer. Felicitaciones por todas las tareas que han hecho durante el año, me llegan siempre los... todos los flash informativos de ustedes, y bueno, y eso también nos ayuda a nosotros ponernos un poco al tanto de todo lo que pasa en la provincia de San Luis, y en cada uno de los lugares, así que bueno, también nos vayan las felicitaciones y toda la felicidad para ustedes y para todo el pueblo de San Luis. Gracias, Carlos, hasta la próxima. Muchas gracias.